Ok, bien. Entonces vamos a... Bueno, primero vamos a revisar lo de... A ver entonces, a la IP, una IP address, lo que hicimos es revisar que todo esté funcionando, ¿verdad? Que cambiamos aquí, cambiamos la parte de LAN que estaba solamente en 1, lo pusimos 24 para que funcione. A ver, esta es la LAN, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué cambiamos? Evidentemente es esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces pusimos 24 para que te quede claro, ya. Perfecto, siempre quitamos aquí y aplicamos, ¿no? Para que no vayan a quedar datos que hubo anteriores guardados, ¿no? Aplicar la interfase, pues, la LAN, ¿no? Sí. Ya, ok. Bien, vamos ahora a los DNS, IP, DNS. Bien, bueno, acá tienes un DNS, pero es recomendable que le pongas más DNS. Dame un segundito. ¿Sí? Sí, es importante siempre usarle al menos el DNS de Google, si es que por AOV te falla el DNS del interno o de eso, pues, puede, sale por ahí, ¿no? Entonces, siempre manejamos así. Pone aplicar y ok. Bien, perfecto. Ahora vamos a revisar en las partes de rutas. Bueno, vamos a ver Firewall primero. IP Firewall, pone. Ya, en la parte de NAT, a ver, demos doble clic, igual está mal aquí. No sé por dónde te confundiste, pero, a ver, la masquerada, déjame ver si está bien. A ver, ah, no, no, sí está bien, sí está bien, sí está bien. El pull 3, ¿no es cierto? Sí, sí está bien, sí. O a veces también puedes hacer así, mira, voy a hacer otra para crearlo. Lo que hago yo es lo siguiente, por ejemplo. Aplicar y ok. Bien, de esta manera también se lo hace, ¿no? De esta manera también se lo hace. Tal cual lo hicimos, vamos a, de nuevo, Lo que le hice es, por default, de ser en NAT Y la interfase de salida, que es la del internet de la WAN. Y la acción lo que pongo a hacer es masquerada, ¿no? Masquerar esa acción. Ya, cualquiera de las dos te va a funcionar. A ver, ya nos salimos. Ingresa, ingresa. Tú puedes manipular más rápido, Fio. Por la distancia. Y Pfirewall mismo. Ya, vamos a la parte de... Sí, ya, borremos. Bueno, le voy a borrar. Con cualquiera de las dos nos va a funcionar. Así es que no hay problema. Ya. Ahora vamos a revisar las IP y las rutas. IP, rutes. ¿Y algo que era? Sí, rutas, routes, routes, routes. Ajá, ajá. Hazle un clic ahí. Sí. Perfecto. Aquí nos falta poner el gateway de nuestro proveedor. Ajá. Hazle un clic ahí en signo más para agregar el gateway del proveedor. Abajo, donde dice gateway, tal cual lo de arriba no le topes. Donde dice gateway, ahí escríbele, borrale los 0, 0 de gateway que está en rojo. Y pone el gateway de tu proveedor, en este caso que es 2, 1 creo, ¿no? 192.168.2.1, ¿verdad? Así. Ajá. Sí, porque ese es el rango que generaste para la One, ¿no es cierto? No te vayas a esconder. Exactamente. Ponga aplicar y ok. Ok, listo. Y debemos tener salida a internet. Ahora hazle New Terminal. Ahora hazle New Terminal. Hazle un ping a Google desde ahí. Está conectado ya con internet, ¿no? Sí. Ajá. Pero tendría que salirme, ¿no? Porque estoy conectado a internet con la inalámbrica. No, no. Hazle un ping para ver qué. Dale un Enter ahí. Ya. Tenemos acceso a internet ya en el navegador, en el... Ah, sí. Desde el micro TIG ya estamos saliendo. Es decir, la IP del proveedor con los DNS, todo ya está. Ya tenemos salida a internet. ¿Ok? Eso quiero que entiendas. Ahora lo que vamos a hacer es probar ya en la LAN como cliente si ya está también saliendo. Perfecto. Ahora sí, yo creo que debes desconectarte, ponerte como cliente. Me imagino que IP le vas a escoger para como cliente tú. Es la... A ver, vamos a ver. Bueno, primero andate en la parte de Quicks. Ya, listo. Ahí créale encima más, créale un nombre. Hazle un click ahí. Ya, ponle un nombre, ¿no? Pese de prueba, aunque sea. Listo. Abajo pone la IP. 192.168.3.2. 3.2. Porque desde ahí iniciamos, ¿no es cierto? El 1 es el Gateway. 3.2. 2. Pone 2. Listo. Aplicar. Bueno, la velocidad pongamos, dejemos ahí limitado. Ahorita no queremos probar velocidad. Listo. Ahora en tu E, en tu computador debes ponerlo pues. A ver, déjame ver. La portátil del 3.2. La LAN está desconectado, ¿no es cierto? ¿Hola? La LAN está desconectado, ¿no? Sí. Punto 3.2. Listo. Listo. Debe estar en el, en la inalámbrica, debe haber alguna IP similar, por eso no se está diciendo eso, pero cuando te desconectes ya no hay problema. Bueno, ahora desconectate, yo te espero y desde atrás como con cable ya, desde la LAN. ¿Listo? Vale. Vale.